buenas voy a aprovechar este vídeo para contaros uno de mis mayores traumas cinéfilos que tengo unos pocos tengo unos pocos pero bueno no sé si esto acabará siendo una sección en sí misma por ejemplo como eso que voy contando algunas veces de historia de un coleccionista que os digo pues mira me pasó tal comprando esta edición y tal no sé si esto llegará a ser una sección por lo que lo dicho tengo un montón de traumas de hecho también hice un vídeo en el que comentaba un audio vídeo en el que comentaba pues las películas que más triste me habían hecho sentir y tal algún día tendré que renovar ese vídeo contaros lo más en profundidad pero bueno en este caso os voy a hablar de la película calígula calígula esta película protagonizada por marco mcdowell peter otoole helen mirren que de verdad yo creo que era el único que no conocía esta película creo que no era el único estoy hablando de allá por el año no sé yo todavía era muy 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 joven tendría unos 17 18 años no lo sé no lo sé no caigo exactamente ahora mismo pero un día que fui a comprar al corte inglés voy a comprar una serie de películas las típicas compras de coleccionista de llega ahí tienes dinero te encuentras con que hay también una oferta en la tienda y tal y era en plan pues 50 por ciento de descuento no sé en una sección te lleva las películas a mitad de precio creo que era un 40 por ciento pero bueno yo llevaba ya mi tocho de películas me fijo en la estantería y veo una de una película muy concreta llamada calígula y veo los actores peter otoole marco mcdowell y digo hostia hasta qué película es que me he perdido yo que me he perdido yo en serio no la conocía de nada no la conocía de nada nunca había escuchado hablar de esa película y encima veo que es una edición especial de dos discos y digo hostia está esto tiene que esto tiene que ser canela sólo por el reparto esto tiene que ser canela fina y encima pues a mí me gustan mucho películas de la antigua roma y eso películas de romanos sea bien en lo que es la rama política o bien en lo que es la rama ya militar de una cosa o de otra me encanta me encanta así que yo cogí la compré totalmente a ciegas digo a ver seguro que está bien tal y cual yo por entonces pues no tenían bueno que los smartphones todavía aquí ni se habían puesto de moda no podían coger y mirar por el teléfono móvil a ver qué tal era la película así que la compré más a ciegas que nunca y en fin llego a casa yo todo feliz ahí con mis películas y tal y le digo a mi padre mira me he comprado esta 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 la otra y ve mi padre que me ha comprado la película calígula que él era y es muy muy amante de lo que es la historia de roma y le pregunto por la película y esta película que tal me mira con una cara rara le digo esta película que tal dice pues no sé no sé no no le he vuelto a preguntar si es que la había visto alguna vez o sencillamente es que la desconocía o que la conocía demasiado la verdad es que no lo sé no no sé exactamente qué es lo que pasó pero me puso una cara muy rara cuando le enseñé esa película y digo bueno va ya ya la veré la deje ahí en el montón y con el tiempo pues mirando las películas que me quedaban por ver de las que me había comprado digo voy a ver calígula a ver qué tal está la película bien si no conocéis la película ahora voy con eso pero bueno empieza la película te pone un texto al principio y tal que suena así como muy profundo y todo eso y digo hoy empieza bien esto una de las primeras imágenes que sale pues es el propio calígula pues con su novieta y tal y hay un momento en el que me fijo en la imagen y digo oye a la chiquilla esta se le ha visto todo el percal no soy yo que tengo la mente muy retorcida y sigue la escena sigue la escena y un exhibicionismo bestial de la de la niña y digo hostia y esto y esto me estaba quedando yo un poco digo de verdad acabo de ver tan íntegramente todo eso no sé la verdad que me estaba desconcertando un poco luego avanza un poquito más la película y hay cierta escenita en una piscina y ahí ya empezó el trauma del que no voy a salir creo que en mi puñetera vida yo creo que algún día tendré alzheimer y todavía me acordaré de ese momento porque imaginaros que yo estaba cenando viendo esa película así en mi habitación con mi bandeja viendo la tele o que guay voy a ver una peli de romanos y tal y empieza a ver perdón por el lenguaje un campo de nabos impresionante y me estaba quedando yo que está pasando aquí que estoy viendo que me estoy no voy a decir tratando porque en fin que avanzaba la película y cada situación superaba por mucho la anterior la superaba muchísimo y yo diciendo a ver a ver a ver a ver no entiendo qué está pasando no lo entiendo para nada total hasta que llega un momento en el que ya pues después de recorrer un sendero tal y cual lleno de de tíos que bueno no no tienen ni un trozo de tela encima me quedaba ya en plan digo a ver por dónde por dónde va a ir esta película a esta altura ya hasta que llegue una escena que no os voy a spoilear para no traumatizar o si no habéis visto esta película de verdad lo juro no la veáis a ciegas y menos aún no la veáis comiendo no veis esta película comiendo bajo ningún concepto pero bajo ninguno bajo ningún concepto llegada una escena en la que hay así pues como una especie de teatrillo y tal y se está representando una serie de escenas que en fin yo estaba en plan por favor que nadie entre en la habitación ahora de golpe o a ver cómo explico yo lo que estoy viendo a ver cómo digo yo es que no sé no sabía de qué iba esta película por favor que nadie entre en la habitación tranquilidad hubo suerte no entró nadie no entró nadie pero la película avanzaba y cada escena era todavía más tórrida que la anterior bueno más más asquerosa por así decirlo yo llegué a un punto en el que ya intentaba no mirar a la tele yo estaba escuchando lo que pasaba digo a ver si vuelven un poco con lo que es la trama que era lo que bueno por lo que me compré esa película plan volver la historia de calígula y todo eso y eso seguía en una deriva que dio por dios por dios y cuando yo veía esos actores a malcom mcdowell peter o tull y todo eso haciendo cierto tipo de cosas digo a ver por favor para parar os aprecio mucho veo vuestras películas no puedo volver a veros después de ver esta película no puedo volver a veros y efectivamente de verdad os lo juro me cuesta mucho ver una película de malcom mcdowell sin que me venga ese trauma pero vamos como si fuera un martillazo en toda la cara de verdad qué horror después de esa escena que quien haya visto la película sabrá cuál es simplemente imaginaros pues eso como una especie de teatro con tres con tres alturas y una serie de personas que cada uno está un poquito a lo suyo no y después de esa escena pasó una cosita más que me hizo hacer se acabó se acabó la película se acabó no veo un minuto más de esta película no pude terminar de comer ahora os digo ya no pude terminar de comer y en fin poco tiempo después me dijeron que no que la película no era para tanto que a ver si es que era sólo un poquito esa escena del principio tal y cual le digo es que no quiero ver más es que no quiero ver más eso fue el trauma de esos de los que uno no se levanta no se levanta a mí me pilló en un mal momento digo en un mal momento no porque estuviera triste ni nada de eso simplemente yo iba con una expectativa y era muy fan de esos actores de hecho me pilló también en eso en una época en la que a través de películas como la naranja mecánica pues estaba viendo muchas películas de mcdowell me interesaba mucho ver qué otras cosas había hecho y por eso cuando vi calícula digo tengo que comprar esa película tengo que comprar la tengo que verla y después de ver eso es que fue lo dicho un palazo pero un parado tremendo hasta tal punto que esa edición que era una edición especial coleccionista de dos discos en dvd cogí a un amigo pues que también es muy coleccionista y que compra de absolutamente todo le dije mira si la quieres te la dejo a dos euros un euro por disco y me dice claro claro no sé qué me va a dejar tú una edición coleccionista de dos euros claro lo que tú digas sí sí que te la dejo a dos euros dos euros y es tuya dice pero en serio tío no sé que me dio los dos euros como de broma y cuando vio que le dio la película estaba estaba como flipando en colores diciendo hostia pero se sentía más se sentía mal pero yo lo único que quería era alejar esa película de mi vista no tener nunca jamás la tentación de volver a tocar siquiera lo que es la caja de la edición porque acabé muy mal por si alguien todavía se lo está preguntando esto lo llamaban una superproducción erótica pero esto lo siento a mí que no me lo vendan como erotismo esto es no por como se dice muchas veces en los comentarios de youtube eran no por pero a veces a unos niveles que digo a ver hay cosas por las que estoy dispuesto a pasar y otras cosas que no quiero saber qué pasan en el mundo no tengo ninguna intención hasta aquí mi liberación de este trauma que tengo con esta película podría contar muchas cosas pero no quiero acabar el vídeo llorando vomitando ni ese tipo de cosas yo simplemente lo dejo caer que si es una película que no habéis visto y tenéis al menos alguna intención de ver alguna vez por curiosidad menos tener claro qué tipo de película vais a ver tenerlo claro no es como yo que fui a lo loco a ciegas y todo eso de verdad como me arrepentí como me arrepentí por lo menos sabe del género de la película que vais a ver leed un poquito alguna crítica lo que sea y en fin espero que os haya gustado ver aquí esta sesión de psicología esta terapia que bueno que espero que me ayudes a superar con todo esto y en fin en la caja de comentarios tenéis como siempre para dejar vuestras opiniones sobre bien la película sobre lo que queréis sobre este tema aquí comparto mi opinión sobre ella si os gusta esta sección pues bueno os iré comentando más traumas y me ayudáis un poco pues a superar todo esto y lo que digo siempre que disfrutéis mucho del cine un saludo